Cati, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Por hoy concluyó esta audiencia hace nueve años que se dio esta tragedia donde murieron pescadores del área de Playa Leona, del distrito de La Chorrera, y que supuestamente fueron abatidos por unidades de la Policía Nacional. Eso es lo que está en este momento en el debate judicial, en todas esas aristas, esos elementos de convicción que ha presentado la fiscal Bielka, también el abogado querellante, en este caso Víctor Orobio, que representa a las víctimas de este hecho. Nueve años estos familiares esperando justicia y hoy estuvieron también allí en el juzgado 17º penal en espera de una respuesta, en espera de que sea justicia transcurrido todo ese tiempo donde le arrebataron la vida a sus familiares. Lo que se ha mencionado son personas humildes que habrían sido entonces abatidas por unidades de la Policía Nacional y supuestamente también se les implantó un fusil o un arma de guerra para con esto tratar de borrar todo rastro y también que no hubiera cabida para demostrar la inocencia de estas personas que fallecieron cruelmente, reitero, hace aproximadamente unos nueve años. Vamos con declaraciones que más temprano diera el abogado querellante Víctor Orobio a su ingreso a esta sala de audiencias. Ellos retomaron un receso aproximadamente a las dos de la tarde. Hace unos diez minutos aproximadamente acaban de salir de este acto de audiencia y se espera que se retome el lunes. Hoy evacuaron diez testigos y para el lunes se esperan otros cinco. Se esperan los alegatos de la defensa y también de los querellantes. Y lo que estima Víctor Orobio hace escasos minutos, conversamos con él, es que el mismo lunes puede terminar esta audiencia y se tenga entonces una sentencia en firme, un esclarecimiento de los hechos, qué fue lo que realmente ocurrió en la muerte atroz de estos humildes pescadores de Playa Leona. Escuchemos. Aproximadamente 100 disparos con armas de guerra se estaban enfrentando a guerrilleros y resultó ser que eran humildes pescadores. Entonces, muy lamentable. Ellos participaron, ejecutaron el hecho, causaron tres muertes, dos de forma directa y uno de forma indirecta porque murió después. Y lesionaron a otros. Fue un hecho. Sentimos muy mal porque eso fue como una caluña que inventaron porque eso no fue así. Ellos no usaban armas ni nada de eso. En vez de protegerlos, ya se ha mencionado, en vez de ser la policía una entidad de protección, ¿ahora cómo lo ven ustedes que se han visto afectados ante esa situación? Sí, porque ahora tenemos miedo a los policías, prácticamente, porque en vez de yo cuidar a uno, nos hacen daño. Bien, ahí están las declaraciones de Víctor Orobio, abogado querellante, quien representa a estas humildes familias del distrito de La Chorrera y de igual forma también esos familiares, que te reitero, Katy, y les reitero también a la audiencia, estuvieron desde muy temprano en las inmediaciones del juzgado décimo séptimo, esto es en el área de Balboa, con sus pancartas, con fotografías de sus familiares, tres pescadores que fallecieron, dos de ellos en el lugar de los hechos y uno que falleció posteriormente producto de esos daños irreversibles a su salud tras ser abatidos supuestamente por estas unidades de la Policía Nacional y lo que se menciona, o se ha mencionado durante estos nueve años, es que les implantaron armas de guerra en la lancha o el bote que utilizaban estos pescadores del distrito de La Chorrera. Ha correspondido entonces a la fiscal Bielka Vargas de Viernes sustentar toda esta investigación, solicitó el llamamiento a juicio a estos seis policías, uno solamente ha sido llevado ante el estrado y el día de hoy entonces se retoma o se da el inicio a este acto de audiencia, se evacuaron al menos 10 testigos por espacios de 40 minutos aproximadamente, cada testimonio, cada elemento de convicción, para el lunes se esperan otros cinco y también los elementos, las descargas que pueda rendir la parte querellante, y lo que nos ha dicho el abogado Víctor Orobio hace escasos 10 minutos, es que esperan que ya para el día lunes se concluya esta audiencia y someterse entonces al término de la jueza que lleva adelante la decisión de este caso en relación a una sentencia donde se condene a quienes estuvieron involucrados en la brutal muerte, el brutal asesinato de estos pescadores. Información a esta hora, por supuesto, vamos a estar pendientes de lo que ocurra el día lunes con la continuación de esta audiencia, nueve años después. Imagínese usted, Katy, adelante.